¡Gracias! • 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 • 3, 2, 3, 2, 3 • 3, 2, 3 ¡Ah ah ah ah! ¡Mirla, ¡aú y aú! ¡Aktos! ¡Gig! ¡Vamos! ¡Aú y aú, ¡ig! ¡Añá ya en fin de manía! ¡Ico de un using this in manera! ¡Vamos! ¡Vamos! Ten. ¡Selido! ¡C pink, se Medicare. ¡Saben! ¡Cric, Mex! Me equipo siempre haría la boca. 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1,